Nuestra Policía Nacional activa la búsqueda del reconocido delincuente. Hablamos de Jeffrey Leonel Pérez Hernández, alias Jeffrey, quien reside aquí en San Francisco de Macorís, por tener dos órdenes de arresto en su contra, donde se le acusa de que en fecha 26 del mes 8 del año 2015, acompañado de Gerson Peña Marte, despojaron a una mujer de su cartera. También a este se le acusa de que en fecha 9 del mes 4 de este mismo año, acompañado de Ray García Moya, alias Ray, residente en esta ciudad, despojaron a una mujer de su motocicleta marca 5 de color rojo y de un celular marca Samsung S3 de color negro. Por lo que se les hace un llamado a este reconocido delincuente, hablamos de Jeffrey, a que se entregue de la forma que él considere apropiado para evitar cualquier enfrentamiento con miembros de la policía.